En el próximo episodio de Alerta Cobra. Los detectives de la Unidad Cobra no son tus típicos policías. ¡Alex! ¡Corre! Se dirigen al este ahora. Entendido, Charlie. Iremos por ellos. ¡Vamos! Las persecuciones son más peligrosas y la acción nunca para. Úndete a los héroes de la Unidad Cobra por Bebe. ¡Gracias!